A Inoa Armentia le suelta la mano, Iñaki Urdangarín rinde cuentas ante la familia real. ¿Nuevo escándalo en puerta? Fue en octubre de 2021 cuando se logró apreciar por última vez a Iñaki Urdangarín, 55 años, junto a la infanta Cristina antes de que salga a luz su relación extramatrimonial con Inoa Armentia. Vínculo amoroso que cambió para siempre el rumbo de la familia construida durante dos décadas por la hermana del rey Felipe y el ex Balón Malo, quien puso en jaque, una vez más, la imagen de la casa real con sus polémicas acciones. No quedan dudas al respecto de que el último movimiento del padre de Pablo Urdangarín no será perdonado por ningún integrante de la familia real, mucho menos por la reina Leticia, quien fue la encargada de poner en alza la imagen de Zarzuela tras los problemas judiciales del rey Juan Carlos que terminaron con su exilio en los Emiratos Árabes. El encuentro con los eméritos que Iñaki Urdangarín no esperaba. Pero no solo el perdón de la monarca sentencia el presente de Iñaki Urdangarín, ya que Irene Urdangarín, quien el pasado 5 de junio, cumplió la mayoría de edad, no logra aceptar la nueva relación de su progenitor con Ainhoa Armentia. De hecho, el próximo 16 de junio, se llevará a cabo la graduación de la hija de la infanta Cristina de sus estudios de Escuela Internacional de Ginebra, Suiza, celebración en donde la pareja del ex Balón Mano no estará presente. Sin embargo, según se logró saber, el rey Juan Carlos y la reina Sofía ya confirmaron sus presencias en un día muy especial para la infanta Cristina, ya que además de recibir el apoyo incondicional de sus progenitores en la graduación de Irene Urdangarín, será la primera vez que los eméritos se verán las caras con Iñaki Urdangarín después de la deslealtad hacia la madre de sus hijos, traición que fue descubierta en enero de 2022. Sobre esta situación, Semana, detalló, don Juan Carlos y doña Sofía volverán a arropar a la infanta Cristina, quien continúa residiendo en Ginebra, ante una situación que se presenta como incómoda. Además, la graduación tendrá lugar tan solo tres días después de su 58 cumpleaños, el 13 de junio. De esta manera, quedó al descubierto que el deportista deberá enfrentarse con los padres de su ex en plena soledad, ya que Ainhoa Armentia no estará presente el próximo 16 de junio, cuando Irene Urdangarín termine su etapa escolar para comenzar un nuevo ciclo en sus estudios en la Escuela de Hostelería de Lausana. Don Juan Carlos y doña Sofía volverán a arropar a la infanta Cristina. El valor del silencio El rey Juan Carlos es quien intervino al momento de pactar el acuerdo de divorcio entre Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina, ya que el emérito aconsejó a su hija en darle dinero a su ex a cambio de silencio, puesto que el deportista recibió una propuesta millonaria para desvelar los secretos mejores guardados de la familia real.